No, no, no Estoy bailando solo Coro, lolo Estoy cantando solo Solo y ya, a su casa vamos ya Coro, lolo Estoy jugando solo Coro, lolo Estoy bailando solo Coro, lolo Estoy cantando solo Solo está, a su casa vamos ya Doña Pancha y Percherón, llegaron de un tirón Baca Lola y Bataraza se acercaron a mi casa Me gritaron, Toro Lolo, tenemos una misión Y la cantamos en esta canción Toro Lolo, estoy comiendo solo Toro Lolo, estoy riendo solo Toro Lolo, estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, estoy comiendo solo Toro Lolo, estoy riendo solo Toro Lolo, estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, ya no juego solo Toro Lolo, ya no bailo solo Toro Lolo, ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, ya no juego solo Toro Lolo, ya no bailo solo Toro Lolo, ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti Toro Lolo, ya no bailo solo 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 La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava El lorito Pepe, la gallina Bataraza En la granja los animales cantan y bailan A pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu Kikiriki Poin poin Quap quap Brr brr Hola Pepe Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu Kikiriki Poin poin Quap quap Brr brr Hola Pepe Gui 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 Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto En la granja de Zenón Copa Gui 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 Mu Guiu Gui Guii Gui 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 Gu coordinate Con calor o frío, siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola, que está muy contenta moviendo la cola Y el loro Pepe y la bataraza, le piden a Lola, volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol, pero desde el cielo La luna es varón, siempre bailan conga, estos tres amigos Viven en la granja y son divertidos La vaca Lola vive en una granja Con el loro Pepe y la bataraza, juegan todo el día Con calor o frío, siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola, que está muy contenta moviendo la cola Con el loro Pepe y la bataraza, le piden a Lola, volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol, pero desde el cielo La luna es varón, siempre bailan conga, estos tres amigos Viven en la granja y son divertidos Viven en la granja y son divertidos Viven en la granja Y son divertidos En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Percherón, le cuenta un chiste y lo invita a jugar Pero Pepe no se ríe, ni a nada quiere jugar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento Van a ver y ahora les cuento, dijo el lorito enojón Yo quería ir al pueblo y Zenón no me llevó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, y al final llegó Zenón Y le dijo, vamos Pepe, no te enojes ya pasó Yo te traje un chocolate, y el lorito festejó Y se lo comió, todos Bartolito quería ser vaquero Desde el chaleco, un bota sin sombrero Pero le faltaba un caballo pa' montar Cuando vi un amigo, cuello largo, pata larga Si bastante singular Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Corre presuroso como corre el autobús Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Corre presuroso como corre el autobús El gallo pintó, con su cacaraqueo Dijo a Bartolito, yo quiero un maseo Cuando vi un ñandú, y lo quiso montar El ñandú correo por todos lados Y el gallo no lo pudo controlar Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Porca avisos de caímos en el aguasol Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Por travisos ya caímos en el aguasol Bartolito tenía un lazo grande Para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro los hizo sozar Y la coña el piso se alechaba y lloraba Porque no sabía volar Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Si el coro que alcanza aquí nos da el pasador Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Si el coro que alcanza aquí nos da el pasador Estas son las mañanitas de la granja de cenó Hoy por ser tu cumpleaños Me las cantamos a ti Despierta, Miguel, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se me dio Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con cascines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar El gallo canta fuerte y alto Todas las mañanas Abran las ventanas El gallo ríe Ja, ja, ja El gallo es muy travieso Canta fuerte Se cae de un tropiezo El gallo quiere despertar A todos muy temprano Pasea por el prado Gallo, gallo, gallo Soy kikiri, kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo Y no le hacen caso El lobo lo asusta Y él sigue con su paso El gallo ríe Ja, ja, ja El gallo es muy travieso La lechuza le hace Shhh Y sigue durmiendo El gallo no se cansa Y canta Por fin lo he logrado Todos se han despertado Gallo, gallo, gallo Soy kikiri, kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Gallo, gallo, gallo Soy kikiri, kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Ja, ja Me, me Uh, uh Me Uh, 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 uh Layo, mayena, gallo Cuida, cuida, cuida el pato, patoleo Entró en el gallinero detrás de un gusanito Gordito y picarón Con sus dos patas chuecas Trataba de apurarse Y como era torpe Anzuelo se cayó Lo vieron los pollitos Y fueron a ayudarlo Pero era muy pesado Y un poco remolón El gusanito estaba Muriéndose de risa Que gusanito Tan chiquitito Y tan picarón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó Anzuelo se hizo un bichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata te veniría Que papelón Cuira 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 Corrieron los pollitos Para ayudar a Leo Querían animarlo Y curarte el chichón Hicieron mucha fuerza Y pusieron tanto esmero Que el pobre patoleo Al fin se levantó Saltaban de alegría Los pollitos contentos Y doña batarazan Y doña batarazan Su idioma Los retó Se pasan todo el día En vez de ir al colegio Detrás de un pato Y un gusanito muy picaron Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó Anzuelo se hizo un bichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata te le diría Que papelón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al suelo se hizo un bichón Pato patoleo 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 Si doña pata te le diría Que papelón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Espanta pájaros Espantapájaros me llamo yo Lleno de paja cubierto de hilachas y un solo botón Quieto y clavado en el medio del prado me encontrarás La lluvia me entapa y el viento me hamaca de aquí para allá Espantapájaros 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 Así me llamo yo Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar Veo las flores de tantos colores que felicidad Cuando anochece la luna se enciende y comienza a alumbrar Todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar Espantapájaros 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 Así me llamo yo Espantapájaros 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 Así me llamo yo Espantapájaros 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 ¡Vaca Lola! ¡Te hicimos una nueva canción! ¡Ay, qué alegría! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur Eliges hoy, eliges tú Por la mañana yo bebo La leche chocolatada También me gusta untar Manteca en un rico pan La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso hoy, eliges tú Por la tarde quiero beber Yogur con galletitas También me gusta probar Dulce de leche en la cucharita Mmmmm ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡como quiero a mi vaquita! La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y ¿qué eliges tú? La vaca y yo tenemos muchas cosas en común Por eso le agradecemos diciendo una fuerte ¡Buuu! La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y ¿qué eliges tú? La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y ¿qué eliges tú? La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur El queso y el que eliges tu Oh 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 ¿Dónde está el pollito, oh oh oh? ¿Dónde está el pollito, oh oh oh? La vaca Lola ya lo buscó en el corral y no lo encontró Y entre las flores dice tampoco está Quien busca mucho es Percherón Fue hasta el lago y no lo encontró Y atrás de un árbol dice tampoco está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 La bataraza se preocupó Porque el pollito se le escapó Y Margarita busca sin encontrar El gallo Pinto no se durmió Y muy temprano fuerte cantó Pero tampoco sabe dónde está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el escondido? ¡Yo ya sé! ¿Dónde está el pollito? Está prepado en un árbol Como si fuera un pajarito cantando esta canción ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El caballo y la potranca se fueron de paseo El caballo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro El pavo y la pava se fueron de paseo El pavo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro El gallo y la gallina se fueron de paseo El gallo enamorado le dice yo te quiero La gallina asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro Como la vaca al toro La vaca y el toro se fueron de paseo El toro enamorado le dice yo te quiero La vaca asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Y Bartolito a todos Te quiero y te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocorea Y las gallinas con el cocorea Co co coro 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 cor El gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Y el gallo pinto la mira y canta Co-co-coro-coro-co-coroco 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 ¡Uh! El gallo она quiere cantar Avec mazarasa quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió El gallo Quito quiere cantar Con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió CoCoCoroKoroco CoroCo CoCoCoroKoroco CoroCo CoCoCoroKoroco CoroCo CoCoCoroKoroco CoroCo ¡Ahhh! 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 ¡Mira quien tiene nadie! ¡Miren! ¡Miren la morita! ¡Cuá cuá cuá! Ahí viene mamá pata cachín Ahí viene papá pato cachín Y ahí vienen los patitos cachín, cachín, cachín Ahí viene mamá pata cachín Ahí viene papá pato cachín Y ahí vienen los patitos cachín, cachín, cachín Ahí viene mamá pata cachín Ahí viene papá pato cachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Bartolito Bartolito ¿Dónde esta? Aquí esta Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar a cantar Bacaraza Bacaraza ¿Dónde esta? Aquí esta Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar a cantar a cantar a cantar Bacalola Bacalola ¿Dónde esta? Aquí esta Está amaneciendo y el sol saliendo A pastar a pastar ¡Aaah! Percherón Percherón ¿Dónde esta? Aquí esta Está amaneciendo y el sol saliendo A trotar a trotar ¡Aaah! 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 ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Aaah! 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 ¡Socorro! ¡Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol! ¡Naah! ¡Muy temprano a la mañana! Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Bebe, 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 bebe Bebe, no quiero madrugar más Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito Hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Bebe, 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 bebe Ya no madrugó más Al otro día el mato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina Hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Co, 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 co Ya no madrugó más Al otro día el gallo que ya pudo descansar Le dijo a sus amigos Vamos todos a cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Música Mo, mo, piqui, co, co�, co, co, co Coca, qua, bebe, co, 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 co Mo, mo, piqui, co, 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 co Qua, qua, bebe, co, 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 co Con medio peso Con medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha, esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso, y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y hace el ritmo de Ricky, Ricky, Maravilla Con medio peso Compré una vaca y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un caballito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo un burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito, tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito, tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Doña Pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes, todos muy bonitos Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia el lago van Juegan a la ronda y a las escondidas Juegan a la mancha y a las zambullidas Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia casa van Uno atrás del otro, en el lago están Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia casa van Uno atrás del otro, hacia casa van Debajo del ala pronto dormirán Doña Pata canta a Rorrocoacua